Bienvenidos, doctores, familiares. Oye que esto es una clausura bastante especial. Acabamos de terminar una Feria de la Ciencia que yo creo que ha sido buque insignia de la Feria de la Ciencia de Andalucía entera. Han pasado por aquí más de 2.000 personas, ¿vale? En la mañana nada más ha pasado 800 personas y esto es gracias a la sinergia de asociaciones de aquí del pueblo, de empresas privadas, del ayuntamiento, de todo el tejido asociativo, de todo el tejido educativo. Así que sí quiero, antes de empezar este acto, el primer aplauso que se dé sería para los compañeros que han organizado esta pedazo de Feria de la Ciencia. Esto sí, nos vamos a sentar porque yo llevo todo el día a la Feria de la Ciencia que no, que el reconocimiento que se dé ahora mismo, que no se desmerezca por el hecho de esta sentación, si me lo permitís, nos sentamos los dos. Y es así, perdonadnos el problema técnico, pero vamos, que no va a desmerecer ni un ápice de lo que teníamos preparado, ¿vale? Y es el homenaje de todos y cada uno de los doctores del pueblo. 35. Y antes se lo comentaba yo a ellos, si tenemos 10 días más llegamos a los 40. Nadie se podía imaginar que en el pueblo hubiera 35 doctoras y doctores. Y esto por primera vez, además de ser un acto muy reivindicativo, la excelencia está dentro del pueblo, que no viene de fuera. Va a ser, creo que como dice el título, un Almonte, un Almonte sobresaliente, Cool Laudin. Eso sí, me gustaría ahora dar la palabra a Miguel, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Almonte. Abre la jornada y lo que pasa ahora, de verdad, vamos a ir a la improvisación. Me sale muy bien además, ¿eh? No es... Y, oye, otra vez, renuevo mi gratitud a todos y cada uno de los aquí presentes, tanto los doctores, doctoras, como los familiares y amigos, ¿vale? Pues Miguel, la palabra es tuya. Bueno, gracias, Francis. Y buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero excusar a la alcaldesa, que indiscutiblemente le hubiese gustado estar aquí, para la creusura de esta... Pero tenía compromisos anteriores y no ha sido posible, ¿vale? En mi nombre propio y en el de todo el equipo de gobierno, os queremos trasladar el reconocimiento a los 35 doctores y doctoras locales que se van a ver distinguidos por iniciativas de ASCAL. Una asociación que está ahogando un inestimable papel en el fomento del conocimiento en Almonte, como reza en sí, sus propias siglas. En efecto, si hay un síntoma alentador del progreso social de nuestro municipio, se puede encontrar en este acto, Almonte con Lauden, que clausura la Feria de la Ciencia, una actividad que se enmarca en el proyecto Almonte en la Ciencia y en el que se presenta siempre el interesante galtapacio científico que promueve ASCAL y que tiene como protagonista en esta edición a esos 35 conciudadanos nuestros que, gracias a su esfuerzo y a su indudable talento, han alcanzado la excelencia profesional. Es evidente que esta concentración de talento y de iniciativa en el ámbito del conocimiento es un capital de incalculable valor para cualquier municipio, por la sencilla razón de que es precisamente donde radica la base más sólida del futuro. El progreso económico nos otorga bienestar y calidad de vida, pero es en la cultura, en la educación, en el conocimiento, repito, donde está la clave de una sociedad fuerte, dinámica y comprometida. Yo creo que eso nos lo creemos todos. Desde el Ayuntamiento de Almonte, y como no puede ser de otra forma, apoyamos y valoramos como una prioridad absoluta este tipo de iniciativas y, como digo, no puede ser de otra manera. Cuando somos conscientes de que han surgido del seno de nuestra sociedad y de nuestra gente y, por tanto, en nuestra responsabilidad como institución pública, canalizar y utilizar nuestros recursos en este enriquecedor proyecto colectivo, al que nuestros doctores y doctoras homenajeados les pongan hoy cara a ese estimulante y a ese ejemplar labor que les realizáis cada uno de vosotros. Solamente daros las gracias. El Ayuntamiento estará siempre para este tipo de actividades, que creo que la cultura, la educación y la ciencia, como he dicho antes, nos hace a todos más fuertes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel, siempre, y al Ayuntamiento, por supuesto. Ya conocéis el problema técnico. Habéis conocido que esto se ha tenido que hacer a la limón muy rápido, porque no podía desmerecer una feria que, como he dicho, ha sido un pedazo de feria que no tiene nada que envidiarle a las grandes ciudades. Y es una de las propuestas que tenemos, que no hay que envidiarle a las grandes ciudades porque tenemos al talento y hoy a la muestra está que los tenemos a todos concentrados y sois 35 doctores y doctoras, que ha sido muy difícil contactar con vosotros. Va a fallar el audio, pero si quieras, ya que no pueden ellos hablar a través del vídeo, os lo voy a narrar. Lo que sí quiero que sepáis es esto. Esto no es por casualidad, el tenerlo aquí reunido. El tenerlo aquí reunido forma parte de una reivindicación de una cosa que pasa en el pueblo, que hay una jornada de escritores locales. Tenemos a todos los escritores locales. Yo me entero y digo, ve, aquí faltan una treintena de escritores locales que son doctoras y doctoras del pueblo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos armamos de paciencia, tiramos de redaño y empezamos a pedir tesis doctoral indiscriminadamente a todos y cada uno. Sé que a muchos de vosotros me disteis las tesis doctorales, otros las sacamos de las plataformas digitales y otras las entregamos incluso con el PEN. Hicimos esta muestra expositiva, ¿vale? Que esta es la muestra expositiva, el Almonte Cunlauden. De aquí nos comprometimos a hacer el primer cartapacio de ciencia, un cartapacio que es una edición especial para que todos los doctores tuvieran el reflejo dentro de su pueblo. Y volvéis a recopilar todas las tesis doctorales del pueblo. Y no solo hemos recuperado todas las tesis doctorales, sino además se os ha pedido, ¿vale?, que hagáis algún artículo, alguna intervención para este cartapacio. Cartapacio que lo inicia doña Agueda Antonia Villa, ¿vale? Sabéis que ella es doctora en Historia. Y nos presta su primer artículo, que es Los Arenales del Avalario, un ejemplo de acercamiento al paisaje cercano como forma de conocer, comprender e interpretar nuestro territorio. Muy puntero y además reivindicando nuestro patrimonio. Doña Cristina Mesa. Están por aquí sus padres. No los veo. Qué orgullo, ¿eh? Una mujer que, bueno, sabe, es doctora en Biomedicina Molecular. Actualmente no la tenemos en el pueblo porque se está formando fuera para ser... Bueno, es la mejor... Bueno, cualquiera que inicie un doctorado es igual que el que gana una carrera en los Juegos Olímpicos. Son cuatro años de preparación y cuando terminas el doctorado eres el mejor en tu disciplina. Ella es la mejor, es la suya y además se está formando para ser aún mejor. Y no solo la mejor, sino que nos regala un artículo que se llama Terapia Génica en Enfermedades del Sistema Inmune. Y ahora vendría el reconocimiento y las lágrimas de su padre y de su madre, ¿vale? Porque ella sí me envía un mensaje de agradecimiento. No lo podemos escuchar, hay problemas técnicos, lo intentamos última vez. No. Pero que las colgaremos en la red, ¿vale? Para que todos y cada uno de los doctores que están fuera sean referenciados aquí en el pueblo de Almonte. Daniel Maragón Perlianes, primer chico de Almonte que va al CERN. El CERN es el centro de… ahora no me sale. Centro de… bueno, es el acelerador de partículas a nivel internacional, ¿vale? Es un doctor en ingeniería electrónica y además tiene la amabilidad, porque esto es amabilidad, y además una actitud encomiable de regalarnos un artículo donde expone la radiación en dispositivos con aplicaciones espaciales. Lo dicho, que de Almonte a la Luna. Diego Luis, Orihuela Calvo. Aquí me paro, ¿vale? Este señor que está aquí. Diego Luis, bueno, tu tesis doctoral además está focalizada muy en la marisma, muy en nuestro patrimonio, ¿vale? Que no solo muestra un valor, tanto estudio, académico, sino que muestra una trayectoria a tus hijos. Tres de tus hijos son doctores. ¿A cuál mejor, eh? Y eso sí es una cosa que quiere… además voy a aprovechar la figura de… el crear modelos en Almonte. Necesitamos modelos. Esta es la primera etapa para crear modelos en Almonte. Que sepan que hay químicos, que sepan que hay agrarios, que sepan que hay tecnólogos, que sepan que hay biólogos, que sepan que están los mejores médicos que podemos tener, no a nivel andaluja, sino a nivel de España, y luego pasa por vosotros, ¿vale? Su hijo, una persona encomiable, Diego Luis Orihuela Espina. Doctor en automática, robótica, está bien dicho, ¿verdad? Y telemática. Muchísimas gracias por todo y por tantísimo. Que sepa que eres referente y quizás dentro, yo sé que eres una persona que no eres muy expositiva, pero se te quiere, además se te valora el trabajo. Y creo que debes de empezar a venir más por tu tierra. Sé que estás en Sevilla, sé que estás elaborando toda tu trayectoria académica, social, familiar en Sevilla. Déjate ver por tu pueblo porque se te valora muchísimo y además te va a sorprender que hay muchos niños que quieren ser igual que tú. Empieza por tirar la línea porque eres modelo de mucha gente. Bueno, igualmente Diego Luis nos ofrece su artículo, que es las experiencias de control, de control de riesgo basado en el Internet, en el Internet de las cosas. Elizabeth García Medina, la he visto antes. Eli, no te preocupes, que no te voy a exponer. Pero sí os voy a decir, iba a ser con Eli, iba a ser con Victoria. Tenemos a las mejores matemáticas. Hemos invertido, no sé por qué, siempre en naturaleza y siempre... Y tenemos las mejores matemáticas, las mejores tecnólogas, las mejores químicas. Hay que dar una vuelta, si queremos que nuestra gente, que no haya fuga del cerebro y queremos que nuestra gente vuelva al pueblo, a lo mejor hay que invertir. Está muy bien el tema de desarrollo de la naturaleza, conservacionismo, pero a lo mejor hay que invertir en un parque tecnológico, que es donde tiene cabida, donde tiene la excelencia y donde somos pioneros la gente de aquí del pueblo. Eli, muchísimas gracias por toda tu aportación. Además, Eli, gracias a Eli, tiene nombre la Asociación para el Fomento del Conocimiento en la Almonte. Así que, te vas a morir. Dale un aplauso, por favor. Igualmente, Eli nos brinda la oportunidad en el cartapacio de Ciencias de la Edición Especial Cunlauden con este artículo de Conexiones Globales y el comportamiento periódico en los sistemas dinámicos lineales a trozo. Casi nada, no, no lo tendrá que explicar. Esto hay que tener un doctorado para entenderlo. Segundo de la saga de los grandes del pueblo. Felipe Aurigüela Espina, doctor en Ciencias Computacionales. El compañero está en, ¿me lo recordáis, por favor? Está en Birmingham. Él nos ha brindado también su artículo y tenía además su saludo. Perdonadme, ¿sabes? Disculpadme en nombre de la organización. De todas formas, lo pondremos en las redes sociales y todo el mundo tendréis el privilegio de saber que tenemos aún un grande en Birmingham. Doctor, Fernando... Ya me quemaba la silla. ¿Te puedes levantar un momentito? Sí, es que es su hijo. Vamos a brindarle la oportunidad de que lo muestre. No por nada, sino porque va a ser el orgullo de todo Almonte. ¿Y él era? Felipe fue becario en Harvard durante un año completo. Le dieron una... Para que se fuera ya a investigar en cosas de electrónica. ¿Me ves? Tuvo, ¿eh? Parte de medicina electrónica, efectivamente. Familia, casi nada, ¿verdad? Oye, este es el hermano de Luis. ¿Y de Pilar? Que ahora la vais a... ¿Es otro ingeniero industrial? Sí, me gustaría darle un... Se sientan a comer cinco ingenieros. Familia, sí me gustaría, ya que no podemos escuchar a los de... Que le de un aplauso. De verdad, lo estoy sintiendo muchísimo porque el audio, además de tener su reivindicación y su disculpa, tenía unos mensajes muy bonitos, de todas formas. Y lo vuelvo a repetir, lo pondremos en redes sociales, ¿vale? Fernando Vega Borrero, ¿dónde lo tengo? Que lo tenía por aquí, ¿no? Fernando, me muevo. Espérate. Doctor en ingeniería química. Oye, tranquilo, tranquilo, que el que no quiera participar, nada más que me haga con la carita, yo lo interpreto. Pero mira, sí me gustaría... Levántate, ¿no? Él es grande y es grande en su disciplina. Y mira, sí. Lo que quiero es que te coja la cámara bien cogido. Oh. Y... Esto no estaba preparado. No, nada, nada, nada. Aquí vamos a la improvisación y la improvisación es esto. Y sí me gustaría, oye, ¿por qué no le doy un mensaje a la gente? Por lo menos a los jóvenes que quieran hacer lo mismo que tú, que pertenezca a tu disciplina. Hombre, yo creo que lo primero es tener vocación y que, bueno, por un lado están las ganas y la ilusión de aprender y por otro lado también el apoyo de la familia. Yo creo que es fundamental el que en casa tengas ese apoyo y gracias a eso se puede construir un futuro. Y además, Fernando, que aquí hay muchas familias. Muchísimas gracias por todo y por tantísimo a esos padres y a esas madres anegadas que se han quitado de lo suyo para brindárselo. Ya no a nosotros, sino al pueblo de Almonte. Muchísimas gracias por todo. Ah, bueno. Bueno, no, pasa. Pasa, pasa, que no... Bueno, que soy yo, ¿vale? Que yo tengo también mi doctorado. Que esto no ocurra así, porque así. Eso sí, ¿vale? Es en torno a un doctorado y en torno... Y bueno, mira, voy a aprovechar mi momento. No, no, para hacer la reivindicación. Y es que... No, y te miro a ti además, ¿vale? Lo digo, pero en el ayuntamiento cogeis notas y que no ocurra nunca más, ¿vale? Venga, no pasa nada. Mira, Miguel, y Miguel no en tu persona, sino en la institución. Bueno, si la institución, que cualquier institución le dice a una mujer que en su pueblo no tiene oportunidad, al colectivo LGTBI que se vaya del pueblo, porque oye, que aquí no... Cuanto menos que no tiene oportunidad. A personas racializadas o negras, cuanto menos tiene que dimitir, ¿no? Porque ese tiene el valor de decirle a la excelencia académica del pueblo, vete, que no tiene oportunidad. Además, siendo mentira, cuando tenemos la mayor reserva científica en el municipio de Almonte. Entonces, dejarme que mi apartado sea reivindicativo. Y lo dicho, nunca más le digáis, siendo mentira, a una persona de la excelencia que estamos viendo aquí, tú no puedes estar en tu pueblo, tú no te vienes a tu pueblo. Vamos a luchar, que dar cabida a la excelencia académica en el pueblo es muy fácil. Tanto como un PFA, tanto como... Vamos a apostar por parques tecnológicos, vamos a apostar por arquitectura movible, vamos a dejarnos de megalomanía, pero vamos a aprovechar por hacer laboratorios, vamos a hacer espacios de ingeniería, vamos a aprovechar internet y zonas comunes para que se puedan desarrollar los matemáticos, los químicos, los físicos y nunca más se escuche en el pueblo de Almonte, es que el pueblo de Almonte no tiene oportunidad para sus científicos y científicas, tecnólogos y tecnólogas, químicos y químicas, divulgadores y divulgadoras, ¿vale? Venga. Te lo compro, te lo compro. Yo creo que es muy importante, lo he dicho antes, en las palabras que he leído, es muy importante, las oportunidades tienen que existir, tienen que existir tu pueblo, estamos donde estamos, es muy difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Y mi compromiso es con esto también y con otras muchas cosas indelutiblemente. Yo no le he dicho nunca a la idea que se vaya al contrario, yo quiero que mis hijos se queden aquí trabajando, no quiero que vayan a ningún lado. Es una de las razones por las que estoy en política y por las que voy a seguir en política. Lucharé, conseguiré lo que pueda, pero por lo menos no voy a quedarme en mi casa esperando que lo haga otro, que no sé si lo hará o no. Te lo compro, Francisco. Venga, ahí, muchísimas gracias. José Joaquín, ACB2 Bañe, grande, grande porque tenía además una grande referente en su casa que era Antonieta Bañe. Él había dado, además de participar con su artículo, nos brinda su saluda. Igualmente lo veréis en redes sociales. José Manuel Ortiz Rodríguez, doctor en biomarcadores de salud y estados patológicos. Mira, este chico es veterinario y este chico es la excelencia por la excelencia. Y aprovecho que no se puede escuchar saluda para reivindicar que somos tierras de veterinarios. Tierras de veterinarios además recogidas en literatura. Sabéis que el veterinario de Platero y yo era el monteño. Por lo menos eso va diciendo. Lo que sí quiero decir es que vamos a empezar a liderar los recursos que tenemos. Y si somos pioneros en vacas mostrencas, yeguas marismeñas y todas las especies animales, vamos a demostrarlo y vamos a darle oportunidad a personas como él. Y aprovecho a José Manuel Ortiz Rodríguez para decir que hay otro chico que está ahora mismo doctorando que podría haber incluido en esta asamblea, pero bueno, vamos a dejarlo en doctores y el año que viene le damos el reconocimiento por derecho. José Miguel Díaz Bañez, grande. Pero además grande no es porque sea doctor en matemáticas, me voy para él. El lector no se lo esperaba. Me voy para él. Mirad, ¿sabéis lo que es la sinergia? La sinergia es coger una disciplina, coger otra disciplina, juntarle y hacer otra cosa totalmente diferente. Y esto lo hace este señor. Catedrático de matemáticas. Flamencólogo por derecho. Y cualquier cosa que le pongas por delante, levántate, ¿no? Por favor. Y aprovecho además para invitaros que el día a día tiene una jornada y preséntatela, que creo que es el foro estupendo para tu pueblo y además para la excelencia académica del pueblo. Vale, buenas noches. Sí me lo esperaba Francis, que viva a venir para acá. Pues nada, me da la oportunidad. Mañana presentamos un libro sobre investigación en el flamenco, cosa bastante necesaria. Hoy día, cuando además hoy se ha anunciado en la Junta de Andalucía que va a haber una asignatura optativa a los institutos que se llama la cultura flamenca. Así que debe de estar la investigación ahí para que tras la investigación ocurra una buena docencia. Así que, bueno, efectivamente yo siempre he soñado con hacer matemáticas aplicadas. No que teóricamente son aplicadas, sino que se aplica, alguien la aplica, una empresa la aplica. Entonces, no es que no me dé miedo de nada, sino que se ha sido mi reto, por eso hago matemáticas en flamenco, hago matemáticas con drones y matemáticas con todo lo que venga bien, siempre que uno pueda ayudar a que la empresa, la industria pueda aplicarla. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias Francis. Bueno, empezamos. Y quiero que miren la fecha, no tanto el título como la fecha, 1989. Mira, tesis, epidemiología por las infecciones del virus de inmunodeficiencia humana en la infancia. Gente, ¿eh? Sida en infante en los años 80. Él es grande. Él es grande. Y no ha estado referenciado. No lo conocíamos en el pueblo. Ha sido una pena. Hay ahora mismo una promoción de doctores y doctoras que eso no lo ha tenido el pueblo en la vida. Y no se ha conocido. Gracias. Oye, gracias que son familia, ¿eh? Que aquí hay un legado importante. Gracias a los tres. A ti personalmente. Y lo dicho. Ellos fueron los últimos que fueron incluidos aquí. No los conocía. A partir de ahora lo peor que podés haber hecho es que me dieran vuestros teléfonos. Lo peor que han podido... Y eso te pueden dar buena cuenta los compañeros. Va a ser la primera actividad de muchas que vamos a ir organizando aquí en el pueblo. Porque se tiene que reconocer. Tienes que crear precedentes. Tienes que ayudar a la gente del pueblo. Y gracias por todo. Y por tantísimo. Ahora sí. Un fuerte aplauso para él. Juan Carlos González Faraco igualmente. Bueno, este es el culpable, ¿eh? De que en menos de cinco días los haya metido. Además, dame el teléfono, los tengo que llamar. Creo que la última llamada que hice fue ayer o antes de ayer. Y él fue el culpable. Catedrático también del pueblo, ¿vale? Es grande en el pueblo porque ha promocionado el pueblo desde una perspectiva antropológica. Y dale, por lo menos ya que no va a hacer salud, que se le vea la cara. Está aquí, ahora mismo está en México, no puede asistir. Tendría su salud igualmente. Vamos a colgarla en redes sociales. Y él es el culpable de que hoy vosotros estéis aquí. ¿Culpable o no culpable? Para mí es un gran aliado en Ascal. Siempre se ha brindado a todas las cosas que hemos hecho desde Ascal. Bueno, y allí... Él está en México. Muchísimas gracias. Y lo veréis, el saluda, en redes sociales. ¿Seguimos? Juan Diego Ramos Pichardo. Tenemos dos doctores en enfermería. Uno es Juan Diego, otra es Fali, Fali, luego voy contigo, ¿vale? Además, Juan Diego es una persona... Tiene una sensibilidad fuera de lo natural, especialmente con la gente mayor, ¿vale? Me parece que la trayectoria de Juan Diego, él se forma en el Levante, me parece. Y actualmente lo tenemos en Huelva. Vamos a aprovecharnos, vamos a exprimirlo, vamos a embriagarnos de los enfermeros de aquí del pueblo. Enfermeros que tienen doctorado porque son encomiables. Bueno, igualmente nos presta un artículo, ¿vale? Que lo recibiréis luego todos en vuestros correos. Que será el cartapacio de ciencia al Monte Cunlauden, edición especial. Juan Francisco Bejarano Belli, sociólogo del pueblo. Además, sociólogo que tiene a Doñana como buque insignia para su tesis doctoral. Y empieza a darle cabida a los piñeros, a los coquineros. Esta es una tesis que tenemos que leer, es una tesis que tenemos que referenciar. Él igualmente no ha podido venir, sí lo quería referenciar. Todas las tesis son importantes, pero esta es más fácil de leer y es muy nuestra. Vamos a echarle el tiento porque es una persona súper interesante. Igualmente nos presta a modo de introducción un artículo en el cartapacio de ciencia. Juan Francisco Ojeda, otro grande del pueblo. También él es catedrático. Él ahora mismo, ponme la fotografía que lo veamos. Bueno, antes de la fotografía, pará ahí. Él ha tenido la amabilidad de dejarnos el enlace porque se le ha vuelto a reeditar su tesis doctoral y nos ha dejado el enlace de forma gratuita para que veamos su tesis doctoral quien quiera, cuando quiera y en el momento que quiera. Y es una cosa que me gustaría reseñar y una cosa que me gustaría valorar. Él se podría haber quedado su tesis en la estantería como la tenemos la mayoría de nosotros. Él la ha vuelto a sacar, se la han vuelto a reeditar. De hecho, la editorial Niebla se la ha vuelto a... Es una lectura que es fácil, no entraña mucho. Y no solo es fácil, sino que es muy nuestra. Además, nos brinda el artículo para nuestro cartapacio de ciencia. Y pone la cara. Para el que no lo conozca, ahora mismo está jubilado. Sé que está en Mallorca pasándoselo estupendamente. Le dije que me enviara el vídeo y que disfrutara por todos nosotros. Juan Ignacio Reales, lo conocemos todos. Fue presidente de la hermandad matriz. Pero es que además Juan Ignacio Reales es uno de los dos doctores que tenemos en Derecho. Y en este caso, veis la tesis doctoral, las obligaciones naturales en el Código Civil. Además es profesor de la Universidad de Sevilla. Que aquí lo conocemos como presidente de la hermandad matriz y es mucho más. Y este mucho más, creo que lo debemos de valorar, lo debemos de reconocer. Y a partir de ahora, a Juan Ignacio lo vamos a mirar con otros ojitos. Igualmente nos deja un artículo para el cartapacio de ciencia que lo tendría a disposición todo el mundo cuando terminemos la actividad. Oye, voy bien de tiempo, ¿no? Oye, que no me estoy extendiendo mucho. Es estupendo. Sí, ¿no? Yo creo que me estoy... El hecho de que no estén haciendo los saludos me está dando a mí un poquito de vidilla. No, pero oye, que ni tan malamente, ¿no? Es estupendo. ¿Dónde estás? Mira, ya me está haciendo así. Este se muere. Venga, te lo hago desde aquí. No te comprometo. Sí, venga. Mira, cuando la gente es grande, es grande. Y ya está. Y aquí tenemos una asociación de Alzheimer que no lo conoce. Y aquí tenemos una asociación de diabetes que no lo conoce. Y aquí el compañero... ¡Ah, eh, muy buena! Que no te había visto, guapura. Y aquí el compañero hace del Alzheimer y la diabetes, lo agarra y hace un estudio en torno a ello. Ahora mismo es profesor de la Universidad de Granada en Ceuta. Tristemente lo tenemos fuera del municipio. Pero no has perdido la dirección de tesis doctoral que tenías, ¿verdad? Levántate un momento. ¿No? A la tela. Bueno, para quien no lo conozca es Juanjo, ¿vale? Juanjo, vamos. Bueno, gracias por este acto. Yo siempre digo que es muy importante la labor que tiene Francis, ¿no? Es dar visibilidad, ¿no? Y ver que la inversión en ciencia pues siempre renta, ¿no? Y es rentable para toda la sociedad en conjunto. Y si no hubiera gente como él que da visibilidad a todo lo que hacemos en nuestros laboratorios, ¿no? Pues la gente no conocería el trabajo que se... Ya te desalago lo tuyo. No, bueno. Yo sigo trabajando en Alzheimer, en demencia. Ahora estoy con Alzheimer y demencia vascular. Y estamos... Ahora estoy intentando desarrollar técnicas que nos permitan identificar el deterioro temprano antes de que se implante la enfermedad. Y ahora estamos viendo pues más cardiovascular, problemas cardiovasculares asociados. Y entre ellos pues el riesgo de diabetes, hipertensión. Y esto que nos trae nuestro nuevo estilo de vida sedentario, ¿no? Que todos tenemos un poquito de sobrepeso, pues también es un factor de riesgo para la OCEM. Y también estamos ahí estudiando cómo prevenirlo y cómo diagnosticarlo de forma temprana. Perdona por el atraco, oye un fuerte aplauso para él, ¿no? Juan Matías Ojeda, ¿vale? Es una persona que la vemos por el pueblo, es muy callada, pero fijaros lo que tiene Juan Matías escondido. Es doctor en Historia de Roma, Servicio Administrativo Imperial, Ecuestre de la Hispania Romana durante el Imperio. Casi nada. Sí. Nada, nada, nada. Manuel Domínguez Iglesias, actualmente no está. Sé que está referenciado, fue invitado, pero son tres ausencias los que tenemos aquí hoy. Uno es él, pero oye, que reconforta, sabe que en matemáticas somos pioneros. Manuel Galán Cruz, historiador del arte. Él sí que atesora todo el fundamento que engloba Virgen de Rocío y Patrimonio. Bueno, todo, una tesis, que yo no he visto tesis más grande que la de él. Blanca, de dos ediciones, fotografía por página, y es al que le gusta su pueblo, al que le gusta su patrimonio, al que le gusta su Virgen de Rocío. Esto es obligatorio. Ya no leerse la tesis, sino echar un ratito con él, porque es una persona encantadora. O sea, nos ha regalado un artículo, a modo resumen de lo que él tiene, y dale, y este es él. Y sabéis una cosa, además, que te muere. Voy por ti, ¿eh? Usted sabe lo que crea precedente en casa. Él es doctor en Historia del Arte, ella es licenciada en Historia del Arte. Eso es muy importante, lo vuelvo a repetir. Los modelos dentro de la ciudadanía son importantes. Yo sé que tu modelo es él, que lo admira, lo admiramos, ¿eh? Es una cosa que compartimos. Y creo que debemos de echarle un ojito y debemos de tomar reconocimiento y dar homenaje y reconocimiento a los que se lo merecen. Segundo grande. ¿Vale? Doctor en Medicina. ¿Volvemos otra vez? Es el 84, ¿verdad? ¿O tengo equivocado? Años 80. ¿Vale? Igualmente son de la gente que se me presenta ahora en último, en último momento. Son de los tres vectores que los voy a agarrar muy fuerte para unas próximas jornadas específicas. No os volvéis... No voy a extenderme mucho en vosotros, ¿vale? Porque el planteamiento y tomároslo como... Vamos, agarraros con todo el orgullo del mundo. Que desde aquí tengo que tener el compromiso de los tres. De que la próxima jornada técnica en medicinas avanzadas, historia de la medicina, o la medicina en la catalogación que usted de queráis, se hagan al monte. Tenemos muy buenos médicos, tenemos una cantera impresionante. Doctor, los estáis conociendo ahora mismo y tenéis un pueblo que os quiere, que os admira y que debéis de tenerlo más presente en la actualidad. ¿Vale? Muchísimas gracias por todo. Manuela, no te preocupes. Mira, desde el Ejo, ¿vale? Manuela, además de ser doctora, atesora la educación de todos los niños del pueblo. Eso te hace grande. Te hace muy grande. Además, está involucrada en esta feria, que lo sepáis, ¿eh? Ella ha estado desde los mimbres de la feria. Yo te quiero dar las gracias, no solo por tu labor académica, que eso te lo ha firmado rey. Vamos, que no tengo ahí nada que decir. Sino por la promoción de la educación, el cariño que le pone la sensibilidad a los alumnos y a las alumnas de Almonte, El Rocio y Matalascaña. Muchísimas gracias. Partimos otra vez. Gran legado el que has dejado en el pueblo. ¿Vale? Sabemos cómo está Pilar, ¿no? Ella no está aquí, no puede estar aquí. Pero fijaros, ella es ingeniera industrial. Y oye, que el mundo de los coches es un mundo de hombres, ¿verdad? Pues mira a Pilar lo que tiene. Hidrocarburo de silicio biomórfico como sustrato poroso para los filtros de partículas diésel en automoción. Grandes referentes feministas en esto que dicen que son disciplinas de hombres. Transmítele el orgullo de todo el pueblo. Yo se lo transmitiré de todas formas. A todos los que no habéis escuchado los voy a llamar por teléfono. Y ponme la foto, por lo menos que tengan que la vea. Ah, no, se ve. Igualmente, igualmente nos ha dejado para que entendamos con un lenguaje amable y a los que no sabemos de ingeniería, ¿vale? Su artículo en el cartapacio de ciencia. ¿Pasa? Mario de la Torre. ¿Dónde está el padre? Aquí hablamos de orgullo, aquí hablamos de homenaje, aquí hablamos de reconocimiento. Él es grande. Llevar al pueblo dos veces a los Goya hay que ser muy grande. Tener la promoción que tiene este niño hay que ser muy grande. Utilizar Almodóvar para definir una época hay que ser muy grande. Pero es que tenemos dos. Tenemos también a José Antonio. Gracias a José Antonio de la Torre, hermano de Mario de la Torre, podemos disfrutar ahora mismo de un cartapazo de ciencia. Y yo quiero que le dé a ambos hijos un aplauso y que lo reciban sus padres porque es el orgullo más grande que tiene Almonte. No puedo, no se ve. María Elena Laro, segunda, esta vez una mujer, segunda chica, que atesora el doctorado en Derecho. En su caso, la Orden Europea en Investigación, un doctorado que ha sido presentado en el 2001, es muy reciente, son de las nuevas incorporaciones a AFCAL. Y oye, una mujer... Ah, una cosa. Sabéis que todas las mujeres doctoras habéis tenido vuestro post publicitario para el Día de la Mujer, la Niña en la Ciencia. Una reivindicación que ha gustado mucho, que ha sorprendido a muchos, incluso a muchas que no sabían que hemos utilizado su imagen para dar promoción y que os lo enviaremos con mucho gusto en el caso de que no lo tengáis. María Natividad Pérez Camacho. Volvemos otra vez a la ingeniería, ¿vale? Ingeniería química. Su tesis doctora es por la reforma en seco, usado de energía eólica renovable y catalizadores de peroquita. Ya, sí, bueno. De todas formas, oye, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Miriam, bien, estupendo. Miriam José Martín Cáceres. Doctora en Ciencias Sociales. Tesis importantísima. La educación y la comunicación patrimonial. Una mirada desde el Museo de Huelva. Una mujer que atesora todo el patrimonio nubense en el Museo de Huelva. Una persona que no se conocía y hay que empezar a conocerla. Una persona que debe de implicarse en la vida de Almonte y si no se implica, la voy a implicar. Una persona que debe ser referencial y vamos a empezar a que el Museo de Huelva parta de aquí de Almonte. ¿Vale? Es un compromiso que yo adquiero con ella y con vosotros. Mónica Báñez Coronel. Una chica que está ahora mismo en Estados Unidos. Una chica con una promoción académica impresionante. ¿Vale? Tesis doctoral. Biomedicina e Ingeniería Molecular. Hay doctora en Biomedicina e Ingeniería Molecular. Tesis. Validación de la enzima colinaquina alfa como diana terapéutica de cáncer. Junto con FALI. Junto con todo su departamento. Junto con técnicas que son encomiables. Atesoramos los avances más grandes oncológicos en el pueblo de Almonte. Y eso hay que reconocerlo. ¿Vale? Y esta chica está estudiando desde un plano técnico. Hay personas aquí que están desde un plano humano, desde un plano de intervención. Vamos a empezar a sacapecho porque tenemos a los mejores y a las mejores en Almonte. FALI. Y a ti me voy para ti, ¿eh? Además a Portagallola. Mira, a FALI además este año atesora el Premio Andalucía. Y además creo que es el Premio Andalucía más merecido que he visto yo de todos los premios. Una chica que... Bueno, es doctora en enfermería, os la presento. Atesora los avances oncológicos. Tiene una sensibilidad fuera de lo natural y todo lo que estoy haciendo es para que te levantes y te pongas a mi lado. Y eso sí, yo sé que la mejor presentación se la puede hacer ella misma. FALI y Gregorio, ustedes no sabéis lo que tenéis en casa. Oye, que yo estoy orgulloso de ser su vecino, ¿eh? Pero sí quiero que se entere el pueblo de Almonte quién es FALI y Camacho, a qué se dedica. Y eso sí, que reivindica la figura no solo tuya, sino de todas tus compañeras que sé que atesora un gran equipo humano, ¿vale? Dentro de tu disciplina. Bueno, muchas gracias, Francis. No sé si darte las gracias o todo lo contrario, pero bueno, un placer estar hoy aquí y conocer en distancias más cortas a la excelencia académica e investigadora de nuestro pueblo. Yo, bueno, pues soy una más trabajando con mucho entusiasmo. En este caso, mi campo es el campo de ciencias de la salud, concretamente desde enfermería. Y, bueno, yo me siento en la obligación de trasladar y transmitir todos los valores que a mí se me han transmitido desde pequeña. El trabajo, el esfuerzo y, en este caso, el mejorar la calidad de vida y la salud de las personas desde, bueno, pues nuevos sistemas, nuevos modelos de atención sanitaria en distintos ámbitos. Y, en este caso, yo me he marcado un objetivo y es poder traer a Huelva proyectos de investigación financiados a nivel nacional e internacional porque creo que contamos con muy buenos profesionales a nivel sanitario, en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales. Y, bueno, tengo la suerte de poder tener un vínculo con algunas instituciones como el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y estamos desarrollando proyectos de investigación multicéntricos que esperamos que, además, tengan una transferencia en la práctica clínica porque yo creo que la investigación en salud tiene que llegar al ciudadano, a nuestros pacientes, a mejorar la atención. Y, bueno, pues en eso andamos y me siento, bueno, orgullosa de compartir este espacio y agradecida por el reconocimiento también del Premio Andalucía que, bueno, yo he querido aceptarlo muy agradecida, pero también en nombre de todos los profesionales sanitarios, en especial, pues, el colectivo que represento, que son las enfermeras y los enfermeros, que han desarrollado un papel muy importante a lo largo de la pandemia y en nuestro día a día. Así que, nada, muchas gracias que al final te quito el micro y me quedo hablando yo, ¿eh? Un aplauso para ella. Ahora sí, estoy viendo porque me he dado cuenta. Compañero, muchísimas gracias por toda la aportación en legislación, por toda la aportación, por tu doctorado y por la promoción de los chicos en Derecho. Estoy hablando de, vamos, espérate un momento, levántate, levántate. Además, creo que le debo de dar la oportunidad, a ti no te sorprenderá un micrófono, un aforo como este. Está ya más que acostumbrado. Ya estoy retirado, ya estoy retirado. Pero sé que hay muchas personas que están estudiando ahora mismo Derecho, Administración y me gustaría por lo menos que le dieras un ánimo y unas palabras desde un profesor de la Universidad de Sevilla y desde la catalogación que tienes como doctor. Bueno, pues nada, gracias, Francis. Pues claro, animar. Primero, encantado de estar aquí en este colegio de doctores Almonteño, ¿eh? Un placer estar con tantos amigos. Y nada, pues animar también a todos los chavales que les guste el mundo del Derecho. Me alegro que haya otra doctora en Derecho, ¿eh? Somos poquitos los... Aquí hay, la mayoría son científicos, nosotros somos de ciencia jurídica, poquitos de letra, pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Así que, bueno, pues me alegro que haya también otra colega doctora en Derecho y bueno, pues un placer estar aquí entre tantos amigos doctores Almonteño. Así que mucho ánimo y a los que vienen detrás que sigan empujando y buscando la excelencia en este mundo de la ciencia, sea en cualquiera de las ramas a las que nos dedicamos. Gracias a todos. Gracias, Francis. Muchísimas gracias. A ti siempre, perdona. Ruth, usted y yo no nos conocemos. Y yo, si tengo algo, es que conozco a mucha gente. Ruth, doctora en Bioquímica y Biología Molecular. ¿Sabe el problema, Ruth? Que yo me dedico también a los sistemas dopaminérgicos. Que yo te he referenciado a ti. Que yo conozco tu trabajo. Y por desconocimiento no nos conocíamos. Podíamos haber avanzado mucho más rápido juntos, pero no nos conocíamos. Podíamos haber avanzado en la ciencia y haber hecho virguería, pero no nos conocíamos. Este es el momento de conocernos. Foros como este debe de desarrollar mucho más. Con distintas disciplinas. Para abrir... Y tú te crees que no te voy a dar el micrófono, pero sí me gustaría que la conocieras. Ella es Ruth Fernández. Ruth. Bueno, nada, muchas gracias por este reconocimiento. La verdad es que me siento muy orgullosa y cuando me vi en ese vídeo, pues la verdad es que fue algo bastante impactante para mí. Yo soy doctora, he estudiado biología, pero ahora ya me dedico como la compañera Manuela a intentar alentar, animar, a mostrarles la pasión por la ciencia que yo tengo, pues mostrárselo a mis alumnos. Entonces, doy clases a niños de la ESO, de bachillerato y siempre metidas en el laboratorio. Es que es lo que más me gusta. No he podido seguir investigando, pero bueno, esta parte también me parece muy interesante. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Y Ruth, ¿no has podido seguir investigándonos? Esto es una piedra para seguir investigando. Ya vamos hablando. Santiago, te creía que no te iba a tocar, ¿no? Bueno, como sé que eres el último de los tres, me vas a permitir que me acerques. Por lo mismo que a los dos compañeros que tiene al lado. Sí, sí, sé que sois los tres familias. Por favor, tener de referencia al monte. Al monte tiene una cantera fuera de lo natural. Al monte se merece conoceros. Me pasaba igual que con Ruth. Si no os conocía yo, aquí no os conoce nadie. Por lo menos en el plano académico. Vamos a desempolvar, vamos a desempolvar, vamos a, vamos, os quiero en el pueblo. Y os quiero en el pueblo es que de aquí tenéis que tener los tres el compromiso de que tenéis que volver con unas jornadas específicas, unas jornadas en medicina. Doctores y doctoras, se tienen que comprometer ahora mismo. Santiago, muchísimas gracias por todo, por tantísimo, no solo por tu tesis, sino por tu implicación dentro del mundo de la medicina. Oye, el compromiso debe estar rubricado, vamos a dejarlo en palabras, pero sí quiero que le deis un fuerte aplauso a los tres. Vitor igual no ha podido venir, pero es doctora en matemáticas. Oye, qué montón de doctoras en una disciplina que las lideran hombres, ¿verdad? Eso es un orgullo para el pueblo de Almonte. ¿Vale? Vitor igualmente, dale uno más, ha participado por el, ha participado con el, con el artículo, para que entendamos, es muy difícil, vamos, esto hay que saber de matemática para entenderlo, oye, pero no lo ha, no lo ha, no lo ha masticado para que podamos, para que podamos leerlo. Es un orgullo tener la cantera de matemáticas femenina en el pueblo, dale, porque creo que ella es, tendría un saludo para ustedes, no es posible, igualmente, lo pasaremos por las redes sociales para que la podáis escuchar. Y, me queda Yaisa, ¿vale? Yaisa no ha venido, ¿verdad? ¡Ay! Yaisa me pasa igual, Yaisa es una gran desconocida en el pueblo. Yaisa, te estás dando cuenta que me voy acercando a ti, ¿verdad? No te apures. Yaisa, doctora en biología oncológica, formada en el extranjero, vuelve al pueblo para dejar el patrimonio en el pueblo y en el pueblo no se te conoce. ¿Cómo se llama esto, Yaisa? Yaisa, me ha costado incluso incluirte dentro porque ha sido la última en integrar este y porque me puse a buscar, me puse a comprometer a la gente, al final en Matalascañas me ofrecen tu teléfono, Yaisa, igual que a los doctores, a los doctores, a la familia, es que ya, es que a los doctores ya somos todos, que no es... Quiero el compromiso de que a partir de ahora estés en el pueblo, dejes la riqueza académica en el pueblo, te comprometas con el pueblo, te voy a comprometer, ya estás comprometida, tener tu teléfono lo peor que te ha podido pasar. Y eso sí, muchísimas gracias por todos los avances que has atesorado, por tu dedicación en la disciplina donde te has desarrollado y vas a ser porque no te conoce la gente referente en tu pueblo, te lo digo yo. Y ahora sí, estos hoy todos y cada uno de vosotros que creo que el mayor de los aplausos debe de ser para vosotros. 35 doctores en el pueblo y porque no me habéis dado una semana más y no conseguimos llegar a los 40. Ya sí, antes de terminar, Miguel, ¿te puedes levantar? Sí, muy bien, muy bien. Desde el Ayuntamiento agradecer todos los espacios que ofrecéis, Ascal, la subvención que nos ofrecéis todos los años. Esto va a ser la primera jornada de otras muchas. Tengo el compromiso tuyo con respecto a los doctores. Vamos a decir que Almonte es pionero. Aquí no se avergüenza más de que Almonte no hay, que tenemos a los mejores y las mejores lo he dicho mil veces. Hay que mostrar las cosas, importantísimo, porque lo que no se muestra no se defiende y lo que no se defiende termina por perderse. doctores, doctoras, familias, compañeros, todos, muchísimas gracias. Creo que me he portado bien dentro de la dinámica de la intervención. Ha estado a tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias y el mayor de los aplausos que sea para mí y para ustedes. Gracias, un poquito de familia. Y con vuestro permiso, antes de terminar, una fotito de familia para que quede para recuerdo. Muchísimas gracias por todo. Gracias.